Antioquia, San Juan de Vizcas, ¿cuántos recuerdos, Langa? Y esto es Guanochirana, mal que maestro Chapita, el Grisite, Chapita, Chapita tenía que ser Las flores, el hijo de Agas Guanochirana, no me niegue su cariño La línea ya está bien, quiere bien Guanochirana, no me niegue su cariño La línea ya está bien, quiere mi amor Amor es muy detrás, riqueza te dará Pero mi corazón, mi cariño Amor es muy detrás, riqueza te dará Pero mi corazón, mi cariño Amor es muy detrás, riqueza te dará Guanochirana, no me niegue su cariño La línea ya está bien, quiere mi amor Guanochirana, no me niegue su cariño La línea ya está bien, quiere mi amor Amor es muy detrás, riqueza te dará Pero mi corazón, mi cariño Amor es muy detrás, riqueza te dará Pero mi corazón, mi cariño Amor es muy detrás, riqueza te dará Y nos vamos al baño de Bacalo, Bancayo Luna, lunita Luna, que enlumbras mi vida Porque, luzando estoy En la mano de Chayote Cuatro lados, alumbras hoy Y ahora cantamos No cuides testigo De tus pies Si yo te pido Si yo te pido Ayúpeme La vida tiene Si me jurás Si yo te pido Y la fe La vida tiene Pugas Que ya pude Y aquel niño que fuiste a servir Salud Y olivir Luz y olivir Buena chapita Y ahora Luna, que enlumbras mi vida Porque, luzando estoy En la noche que yo te Adelabras, alumbras hoy Mi testigo Mi testigo Mi testigo Mi testigo Mi testigo Si yo te pido Mi testigo Oye Si yo te pido La temporada Yúlias ¡Aquí! ¡Aquí no me das! ¡Aquí no me das! ¡Aquí! ¡Aquí no me das razю! ¡Aquí no me das! ¡Aquí no me das! ¡Aquí no me das! ¡Segura será tan para la casa de mi cheluca! ¡Segura será tan para la casa de mi cheluca! ¿Quién es aquella paloma que llora atrás de ranar? ¿Quién es aquella paloma que llora atrás de ranar? Anda, mire, que no llore, que salga mi corazón Anda, mire, que no llore, que salga mi corazón Anda, mire, que no llore, que salga mi corazón, desvile de amor La casa me ha hecho muchas cosas ¡Gracias! Arriendo de cerrazones tapando ríos y montes Arriendo de cerrazones tapando ríos y montes Segura será tapada la casa de mi chenita Segura será tapada la casa de mi chenita ¿Quién es aquella paloma que llora atrás de ranar? ¿Quién es aquella paloma que llora atrás de ranar? Anda, mire, que no llore, que salga mi corazón Anda, mire, que no llore, que salga mi corazón ¿Quién es aquella paloma que llora atrás de ranar? ¡Oye! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi cumpleaños con Flores Siempre con diamante azul, piti coronado al príncipe Tremenda parrandita, aquí estaban los cerrazones Señoras y señores, tremendo éxito Hace muchísimos años la carretera central Y esto es la parrandita, la parrandita número uno ¡No! ¡Ganta, piti coronado! ¡Diamante azul para dos tres! ¡Báinalo, soledadita! ¡Güepa, güepa! ¡Y ahora! ¡Güepa! Señoras y señores Nos empezamos a presentar La primera canadita de la galera, señoras ¡Güepa, güepa! ¡Güepa, güepa! ¡Güepa, güepa! ¡Güepa, güepa! ¡Azul! ¡Azul! ¡El príncipe! ¡En toda la dormida central! ¡Más! ¡La gente aguantalla ni contrastada! ¡Muy bien! ¡Buscaré un lugar en la tierra Para desear por dar mis ilusiones ¡Güepa! 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 ¿Cómo? Recuerda el momento, recuerda el momento, recuerda el momento, recuerda el momento De tu vida sos, yo me enamoré, de tu mis sueños, yo me ilustré ¡Ahora! Ahí es por la tarde, ahí es por la tarde, ahí es por la tarde, ahí es por la tarde Tú no me has perdido, me he tirado, dale la sentado, vuelve ¿Cómo has cambiado pelona? ¿Cómo has cambiado? Una madre, una mujer que conocí, ¿dónde está ya? ¡Ahora sí! Una más ¡Salud, salud! ¡Guau! ¡Vámonse! Y ha seguido toda mi corazón De tristeza que haces en mis ojos Yo siempre lo siento en la autosensis Y a la noche me digas Y yo Regresa mi vida, regresa Regresa mi amor, te dejaré Regresa mi vida, regresa Regresa mi amor, te dejaré Regresa mi vida, regresa A la noche me perd pelos videos ¡Sí! Lai la... Lady Lan, la pancón Wow ¡Qué maravilloso! La barranquilla número uno Buena chapita Ese chapita, pásame Chapita Y esto es Caminito Caminito Por tu cerebro buscan el amor que yo he perdido ¿Dónde estás? ¡Alele! Y ahora, porque tú lo pedías Aquí está Nuevamente, pítico volado Y nuevamente, azul ¡Azul! ¡Azul! ¡Eh! ¡Principe! ¡Alevas! Caminito En tus celos voy buscando Caminito Solo tú sabes cuánto sufro Por mi amorcito ¡Eh! ¡Ah! Y ahora cantamos todos ¡Cantamos! Hace tiempo que no la veo Ya se va a quedar su caminito Quien se va a quedar Quien me va a quedar Hace tiempo que no la veo Ya se va a quedar su caminito Tengo que buscar Hasta encontrar Tengo que buscar Hasta encontrar ¡Pues eso, aquelos! ¡Ay! ¡Gosa! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira, cumpleaños! ¡Eh! Y haga la costumbre De nada Y no pare más No cante más No cante Por eso no me caso Caminito Por tus celos No eres cómodo Caminito Si no tú sabes cuánto sufro Hoy mi amorcito ¡Eh! 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 Hace tiempo que no la veo Ya se va a quedar su caminito Hace tiempo que no la veo Hace tiempo que no la veo Hace tiempo que no la veo ¡Hace tiempo que no la veo ¡Carte, abra Montando la vega! ¡Eh! ¡Ah! Estrellita de estrellita, estrellita del amor Quiero mirar mi cariño Oye, busca de mi vida, nuestra besa fue padre Quiero mirar mi cariño, pero quiero encontrar A que me festeja, pero quiero encontrar A que me festeja Estrellita de estrellita, estrellita del amor Quiero mirar mi cariño Oye, busca de mi cariño Oye, busca de mi cariño Quiero mirar mi cariño Pero juro, aunque me festeja Quiero mirar mi cariño Aunque me festeja Porque yo la quiero mucho Porque si viera Yo moriré Ey, 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 ey Si dura, si dura, si dura Uf, 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 uf La, 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 la La, 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 la Oye, que maravilloso Para toda la gente bonita que sigue mirando y sigue Nos mando salud Felicumbrillos Max Lórez Ahí está Max Lórez Maravilloso Parque Para todos los padres abandonados Así como tú que me estás mirando Ay, amigo Y ahora Por siempre y para siempre Y ahora Y ahora Azul Azul El Príncipe Tengo una pena en el alma Esa cara no me gusta El día que tú partiste Es un brazo de otro No te asigido a preguntar Papá ¿Dónde está mi alma? Sigo de allá de los ojos Y el higiene Ebre el calcio No llores No llores, hijo mío No tienes más Tengo una pena en el alma Que está acabando mi vida Y en que tú partiste ese brazo de otro Nuevos hijos preguntan, papá, ¿dónde está mi hija? Llego ya en los ojos, feliz y verde en el cielo Y yo de ver a la cielo, de poco a llorar Recordando los momentos, que no nos están felices Mira de qué cambio, porque no me vas a volver Creo que ya es imposible, si a ti es otro amor Mírame al cielo, de poco a llorar Mira, enamorate del camino que tú más nunca vas a volver Y has marchado, que no es otro amor Mi sola día naciendo de esta mañana Recordando los momentos, que no nos están felices Mira de qué cambio, porque no me vas a volver Me voy a hacer imposible, si a ti es otro amor Voy a hacer imposible, si a ti es otro amor Te voy a hacer papá Y no contento estoy Pero su padre no quiere que nazca Pero su padre no quiere que nazca Y ese hijo, si a ti es otro amor Y ese hijo, tendrá que nacer A ver, gozada A ver, gozada Ayerte Y ese hijo, que no te lo he Shambo Es un engaño Y ese hijo, tío Hay algunos odios, que no me tienen Que no毒idad Y el hijo, soy adulto Y en mí, yo sí, yo sí, yo sí Y bueno, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí Y bueno, yo sí, yo sí, yo sí Y bueno, yo sí No la sé, papá, y yo contento estoy Pero su padre está aquí en que nada Pero su padre está aquí en que nada Y ese hijo te vas a tener Y ese hijo tendrá que nacer A ver, gozar Y es el producto de nuestro amor Y es un regalo de Dios Y es el producto de nuestro amor Y es un regalo de Dios Perdóname Y es un regalo de Dios Han pasado tres años cuando yo te dejé Siento el diente que decía Y es un regalo de Dios No puedo remediar Solo me quiero vivir Pensando en lo triste Y es un regalo de Dios Y es un regalo de Dios No puedo remediar Solo me quiero vivir Pensando en lo triste Y es un regalo de Dios Después de mucho tiempo Hoy te voy a contar Mi nada Y es un regalo de Dios Y es un regalo de Dios Y es un regalo de Dios No puedo remediar No puedo remediar Solo me quiero vivir Pensando en lo triste Y en el regalo de Dios No puedo remediar Solo me quiero vivir Pensando en lo triste Y en el regalo de Dios Y en el regalo de Dios En el regalo de Dios Es un regalo de Dios Y en el regalo de Dios ¡Gracias! 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 Y adelante ¡Azul! ¡Azul! El principio ¡Que tú! ¡Gracias! Perdóname, por ser como yo soy Solo te veo una oportunidad Perdóname, por ser como yo soy Solo te veo una oportunidad Comprendo porque tú te alejas Porque mucho, porque mucho te he sufrido Ay amor mío, no me hagan tan dobles No te alejas, no me dejes por nada Comprendo porque tú te alejas Porque mucho, porque mucho te he sufrido No te alejas, no me dejes por nada Una más, una más el príncipe Ricky Dolorao, para el Perú y el mundo Y amante, azul, azul ¡Gosa de la Vía! ¡Felicurriaya con flores! ¡Felicurriaya con flores! ¡Felicurriaya con flores! Perdóname, por ser como yo soy Solo te veo una oportunidad Perdóname, por ser como yo soy Solo te veo una oportunidad Perdóname, porque tú te alejas Porque mucho, porque mucho, porque mucho te he sufrido Ay amor mío, no me hagan tan dobles No te alejas, no me dejes por nada Comprendo porque tú te alejas Porque mucho, porque mucho te he sufrido No te alejas, no me dejes por nada El primer piso de amor El primer piso de amor Veo tu rostro, amor mío Comprendo porque tú te alejas Porque mucho, porque mucho te he sufrido Ay amor mío, no me hagan tan dobles No te alejas, no me dejes por nada No te alejas, no me dejes por nada Para vos No te alejas, no me dejes por nada 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 Vamos solita en coche y volar Ay como su madre con un bar Y cuando era un niño nomás Mi viejita subió Muy solo me quedé Solitario en este mundo A la gracia, a la que saca sin comer Por favor no me dediquen Si digo la verdad A la gracia, a la que saca sin comer Ay Dios Como su madre con un niño Con un niño nomás Y pues ahora me encuentro Y he llegado en el mundo así A tratar de conseguir Algo para vivir Si no me ha dado cuenta de verdad Solo fue por necesidad Que no me ha dado cuenta de verdad Así que no me dediquen Ay Dios Señor cacerero Déjeme salir Y dar mi maría por última vez Chapita Hola Chapita, el amante de Jenny Beach Señor carcelero, a la puerta A la puerta es que yo quiero A mi madrecita por el final Y sin llenar en una mano Me has dicho perdón a mi serrón Y ofendigo a la flor Y de eso sufrir A mi pobre bellecita Escucha el amador A mi edad que le vi Quieres a ti Llame a mi madre Y dale un beso Por la última vez Quieres a ti Llame a mi madre Y dale un beso Por la última vez Por la última vez Así, así Sin llumbrir Sin llorar Ahora Y aparte azul Para todo el balón El príncipe Una más Señor carcelero, a la puerta Señor carcelero, a la puerta A la puerta, a la puerta A la puerta, a la puerta A la puerta, a la puerta Dice que la llenar en una mano Y así, yo perdón a mi serrón A la puerta, a la puerta Y ofendigo a la flor Que me hizo sufrir A mi pobre bellecita Y así, yo estoy escuchando A mi edad que le vi Vieres a ti Llame a mi madre Y dale un beso Por la última vez Vieres a ti Llame a mi madre Y dale un beso Por la última vez Por la última vez Quiero salir ya ver a mi madre Y dame un beso por el final de él Quiero salir ya ver a mi madre Y dame un beso por el final de él Por el final de él Amigos, queridos amigos Ustedes que fueron con mi hermano Hoy que más venido a verme Estoy aquí en la cárcel Llorando a mi desgracia Amigos, queridos amigos Estoy tan solo y triste Pero lo que más me duele Que usted me eche de olvidar Y yo te los quiero tanto Así es la vida que voy a hacer Solo, solo y luego se va a desgracia Por mi salida Que no le pase lo que me pasa Chepita Chepita Salud Amigos, queridos amigos Ustedes que fueron con mi hermano Hoy que más venido a verme Estoy aquí en la cárcel Llorando a mi desgracia Amigos, queridos amigos Amigos, queridos amigos Estoy tan solo y triste Pero lo que más me duele Que un sueño se dio a mi lado Y yo te los quiero tanto Así es la vida que voy a hacer Solo, solo y luego se va a desgracia Por mi salida Que no le pase lo que me pasa Así es la vida que voy a hacer Solo, solo y luego se va a desgracia Por mi salida Que no le pase lo que me pasa Así es la vida que voy a hacer Solo, solo y luego se va a desgracia Por mi salida Que no le pase lo que me pasa Así es la vida que voy a hacer Solo, solo y luego se va a desgracia Por mi salida Que no le pase lo que me pasa Así es la vida que voy a hacer ¡Chapita! ¡Ese es Chapita! ¡Ese es Chapita! ¡Jelly Bills! ¿Por qué te has sido Chapita? ¡Ese es Chapita! 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 Solo me queda de ti, de recuerdo de tu amor, y una fotógrafa, no estamos tíos. Solo me queda de ti, de recuerdo de tu amor, y las noches de verano, que pasamos tíos y juntos. Y yo volveré al mismo lugar donde te juré, nunca volveré a darme su amor. Solo me lloraré, cuando mi dolor, y a Dios te diré, que me dé el valor, para olvidarte. ¡Epa! Así, así. ¡Salud, salud! Solo me queda de ti, de recuerdo de tu amor, y una fotógrafa, no estamos tíos. Solo me queda de ti, de recuerdo de tu amor, y las noches de verano, que pasamos tíos y juntos. Y yo volveré al mismo lugar donde te juré, no olvidaré tu amor. Solo me lloraré, cuando mi dolor, y a Dios te diré, que me dé el valor, para olvidarte. Seguimos, 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 oye que bonito, aquí está la otra nación, tremendo exitazo, éxito del recuerdo, y aparte azul, fin y coronado, la gente bonita de Santarita, los amigos de Vitape, y toda la carretera central. Ahora, que no dirás, que cosa no hablarás, si a mí está, nuevamente, el príncipe, oye, Epa. ¡Salud! ¡Salud! Pero prometas de un verano, mirá que ni a ti me dijiste en ti. Pero prometas de un verano, porque ya no estás, no has junto a mí. Ahora ya no siento nada, nada Porque será mejor que te alejes de ti Ahora ya no siento nada, nada Porque será mejor que no vuelvas Bueno, prometas en el amor Donde yo me diré sin ti Bueno, prometas en el amor Porque ya no estás más junto a mí Ahora ya no siento nada, nada Porque será mejor que te alejes de ti Ahora ya no siento nada, nada Porque será mejor que no vuelvas Seguimos, seguimos Siguele, 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 siguele Pobrito en la cintura, pobrito en la cadera Pobrito en la cintura, pobrito en la cadera Cinturita, caderita, cinturita, caderita Cinturita, caderita, cinturita, caderita Achí, achí, achiquiriquichí Achí, achi, achiquiriquichí Po, po, po Tremendo éxito Como me hace llorar con esta canción Ahora, que no siento que te quiero Y quedaría en un veneno Porque viste junto a mí Ahora, si no ganas yo me salgo Y en mi corazón llorarte Para que no vayas lo que quieras Y solo lo que yo daría por enterarte Ahora siempre hasta la muerte Yo enamorado de ti Lo que yo daría por enterarte Imagina tú, es que siempre Así ha sido muy perdida Y aunque lloraría por enterarte Así ha sido muy feliz Salud, maflores ¡Salud! ¡Gosa la vida, caballeros! ¡Chenepeas! ¡Oh, oh, oh! Sonia Chami ¡Oh, oh, oh, oh! Que sigue avanzando, sigue avanzando Y está la gente más linda Toda la familia Flores Maravilloso Y ahora viene Otro maravilloso y entido Y eso es El amor El amor es una sola Palabra ¡Oh, oh, oh! Y hoy ya pensé en amar Y ahora me siento cerca de mí Pienso que tal vez Para esto terminar Ese amor que entre yo Después de lo que pasó No sé que hay que pensar en esto amor Solo yo sé Que una palabra es Desamorado Que perdido de sí Ay, mira bien Mi pieza No quiero que la fe Vengas tu llorar Mira bien Mi pieza Y ahora lo siento cerca de mí Y ahora lo siento cerca de mí Pienso que tal vez Pienso que tal vez Para esto terminar Desamorado Entre tú y yo Mírame Mi pieza No quiero que te veas tu llorar Mírame Mi pieza Mírame Mírame Y piensa que No quiero que te veas tu llorar Mírame Y piensa que No quiero que te veas tu llorar De lo que nos le acabó Y se marcha Y se marcha Mírame 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 Mín Mírame 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 Si en la distancia te quiero más Si en la distancia te quiero más Perdonaría cualquiera o pensar pero olvidarte jamás Perdonaría cualquiera o pensar pero olvidarte jamás Que bien me dijo mi madre cuando me trajo ese mundo No vaya a acelerar por ningún querer Que bien me dijo mi madre cuando me trajo ese mundo No vaya a acelerar por ningún querer Como la planta sin riega, como la flor sin aroma No vaya a acelerar por ningún querer Como la planta sin riega, como la flor sin aroma No vaya a acelerar por ningún querer Jolly Bills, Salud Salis Porque la vida que más se carece de contenido Si tú no me has de dar Tú no sé qué Porque la vida que más se carece de contenido Si tú no me has de dar Tú no sé qué Por eso no me has de dar Para escuchar tu divina voz Por eso no me has de dar Para escuchar tu divina voz Si tú no me has de dar Lirio En el mundo estás ¿A dónde te vas a ir? En el mundo estás ¿A dónde te vas a ir? Si en el mundo estás ¿A dónde te vas a ir? Por donde quiera que vaya Y ya tendrá que ser Por donde quiera que vaya Y ya tendrá que ser Y ya tendrá que ser ¿Qué le dices? Este corazón Ya me escuchas Este corazón Ya me escuchas De tanto sufrir ¿Qué le traigo jamás? De tanto sufrir ¿Qué le traigo jamás? ¿Qué le traigo jamás? Lirio, dirio, dirio Tú eres el martillo Lirio, dirio, dirio Tú eres el martillo Sin nada más, sin miedo No eres como tú Sin nada más, sin miedo No eres como yo ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar, para qué? Si todo está aproximado Lirio, dirio, dirio Lirio, dirio ¡Oye! ¡Qué maravilloso! ¡Primeta Barrandita! ¡A los bosques! ¡A los bosques de mi tierra y yo! ¡Ay, esa gente preciosa! ¡Que sigue bailando! ¡Salud, salud! ¡El más feliz! ¡El más feliz! ¡Mi tío Gargamel! ¡Provecho! ¡Señoras y señores! ¡Hacemos el tema prohibido! ¡El tema que causó polémicas hace muchísimos años! ¡Y esto es! ¡Le vencía! ¡Canta Piti Coronao! ¡Diamante Azul! ¡Nunca me dejes solos! ¡Esto es la capa de matarte! ¡Venga! ¡De Canta Piti Coronao! ¡Suscribidos! ¡Te canta Piti Coronao! ¡Suscribidos! ¡Esto es! ¡Suscribidos! 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 ¡Y al amor de Canta Piti Coronao! ¡Y el amor de Canta Piti Coronao! Oye, pues eso te lo Que gran dolor sentí hace vez de tu Que te vas a hacer con el rostro Y nunca te vas a hacer Otro día trataste, trataste por ti A mi pobrecito amor, al que sube llorar por ti A mi pobrecito amor, al que sube llorar por ti Poacito Producciones Gracias Abadonao, por tu mochita En mi pobrecito amor, al que sube llorar por ti Y nunca te vas a hacer con el rostro Es un hombre que era por ti En el lugar de la estrencia Que tú no te hagas la presencia En el lugar de la estrencia Es un hombre que era por ti Por ti Por ti Solís Por ti Si te hagas la presencia Vamos a seguir y salud Vamos a seguir continuando entonces Es la crepencia Para la gente maravillosa Los amigos de Andaguay La Satanita, Fortaleza Señoras y señores Y ahora Viene La barronita número Dos Marquee Mastro Ahora sí Feliz cumpleaños para ti José Luis Con cariño Y todos los muchachos diamantes Joselipo chao Feliz cumpleaños Una mañana mitad del sol Cuenta vivacita de amar y despejé Cuántas horas tristecas Cuántas horas perdieron más y más Y ahora no me detiré Caminando en mi vaso rumbo Al roberte junto a mí Mi corazón subía más y más Y ahora no me detiré Caminando en mi vaso rumbo Al roberte junto a mí Mi corazón subía más y más El amor es de linda chiquita Ahora es mi mujer Amor con todo mi corazón Y ahora Viene 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 Mi corazón subía más y más Allá Allá Me enamoré de una chiquita Mi amor es de ella sin querer Ella es de lo que la quiera Pues ahora es mi mujer Mi amor es de una chiquita Mi amor es de ella sin querer Ella es de lo que la quiera Pues ahora es mi mujer Pues ahora es mi mujer Mi mujer Y ahora, así, por todo el país, títico donado y amante, así, así, el príncipe Ahora que más Yo me voy muy lejos a otro vuelo y a ser feliz con mi nuevo voz Yo tengo una chorita que me quiere mucho Yo tengo una chorita que me quiere más que tú Yo tengo una chorita que me quiere mucho Yo tengo una chorita que me quiere más que tú Y ahora, así te quiero, Cholichu Le dame a mí de primeros Con el amor de mi vida Así te quiero, Cholichu Así te quiero, Cholichu Tama ni de primeros Tama ni de primeros Tu ladito es de la mano Tu ladito es de la mano Miremos los separados Miremos los separados Así, mi amor Tama ni de primeros Y ahora, así, mi amor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Música Siempre duro a usted, ahora te llame Si no te llame, si no te llame, si no te llame Ay, qué dolor de acordar de mis perezas, mis cariño, sufridas Y ahora se margar me, buscándolo, que viene denken Ay, ay, a mi reta a qué me llame, ay, a che ve le皆 vos Ya no vengas a mí, dale, 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 no, por favor Seguimos Síguele, síguele, síguele Suavecito, 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 suavecito El meneíto, el meneíto, 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 meneíto Ahí, 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 ahí me gusta a mí Ahí, ahí, ahí me gusta a mí, lo mete, lo saca Lo mete, lo saca Lo mete, lo saca, lo mete, lo saca, lo mete, lo saca Caramelo ¿Cómo te gusta la cochinadita? Si así cocinaras, qué bonito sería Familia Saldívar La familia Saldívar Vamos a hacer, cariño Diamante azul Titi Coronado El príncipe, no hay más Ahora sí Yo he quedado y lejos de ti ¿Por qué no los consteñemos? ¿Por qué no los consteñemos? Y ya me voy a ir a sentir ¿Por qué no los consteñemos? Hoy que en el chilejo, muy lejos, no quiero vivir a tu lado No tocarías los cielos tantos y olvidar Olvidarme de ti Hoy me en el chilejo, muy lejos, no quiero vivir a tu lado No tocarías los cielos tantos y olvidar Olvidarme de ti Y seguimos ¿Y dónde están las chicas solteritas? Soltera, 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 soltera Soy soltera y hago lo que quieras Soy soltera y hago lo que quieras Soy casada, lo hago de madrugada Si estoy borracha, pierdo la cucaracha Chilita por favor No me hagan sufrir Chilita por favor No me hagan sufrir Regresa justo a mí No me hagan sufrir Si no tengo su amor Para que vivir Si no tengo su amor Prefiero morir Chilita por favor No me hagan sufrir Regresa justo a mí No me hagan sufrir ¡Y amarte! Chilita por favor Chilita por favor Chilita por favor Generalita ciudad de Huacho ¡Claro! Chilita por favor No me hagan sufrir Regresa justo a mí No me hagan sufrir Si no tengo sufrir No me hagan sufrir Si no tengo sufrir Si no tengo sufrir No me sigue Un poquito más suave Suave Un poquito más suave Suave Un poquito más duro Duro Un poquito más duro Duro ¡Au! ¡Ay no! Y ahora traición, traición y engaño Y a parte azul Y lo quiero de la copia Mi amigo ni se faltan, me traicionó Y se llevó a mi amor Y ahora dependió, en mi año con mi mejor amor Y ahora Y ahora ya sé, no hay amigos Y ahora ya sé, no hay amor Y en mi año yo lo he recibido De esa mujer, de tu cara De esa mujer, de tu cara De esa mujer, de tu cara De vivir Oye Salud, salud Los cachos nos matan Que vivan los cachos Está ahí, ven los goceros Mi amigo ni se faltan, me traicionó Y se llevó a mi amor Ven a acordarme, ven Ay, mi año con mi mejor amor ¿Sabís? Ahora no sé, no hay amigos Ahora ya sé, no hay amigos Ahora ya sé, no hay amor Y en mi año yo lo he recibido De esa mujer, de tu cara Y 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 de esa mujer, de tu cara Que santinete el ángel Que santinete el ángel Que santinete el ángel ¡Oye! ¡Salud! Maravilloso y apongo azul Porque tenía que ser el día de hoy Revena a la 10a presentación del príncipe Hacemos corazón de piedra Corazón de piedra Hay tristeza dentro de mí Y anti dolor de mi alma Siempre andan gritando Al saber que tú no me tienes Será que a ver que tienes corazón de piedra ¿Por qué? Yo nunca quise llorar Solamente quise amarte no soy más mujer Y ahora vuelve nuevamente Piqui coronado Diamante azul Azul Para David, Jesús, Pepino y Raya Allí en España Con cariño Buena chapita Ahora sí Dolor de mi alma Y en mi corazón ¡Aguanta el vino! 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 Corazón de piedra Corazón de piedra ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me amas? ¡Aguanta el vino! ¡Aguanta el vino! ¡Aguanta el vino! Luzito a piedra Tú no tienes compasión, tú no sabes qué Tú sabes amar, porque quiere que tal vez Por así me quieras Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh! ¡Wow! ¡Oye, que bueno ellos son Corazón de Viedra! Para todos ustedes, mucho amigo a los ricos en la linda Claro que sí, qué bonito Y ahora Hacemos La Barronda de Oro Si ya te vas ¿Qué vamos a hacer? Tendré otro amor ¿Quién esperas? ¿Quién esperas? En la tenida Donde te canté Donde te llame Hoy se olvida Nuestro amor ¿Quién esperas? En la tenida Donde te canté Donde te llame Hoy se olvida Nuestro amor Nuestro amor Si ya te vas ¿Qué vamos a hacer? Tendré otro amor ¿Quién esperas? En la tenida Donde te canté Donde te canté Donde te llame Qué triste Qué triste Pantan las soledades ¿Quién esperas? 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 A la vida Guasaradilla Chidula, Chica, Ch29. Etas canciones van a cumplir ya casi 70 años y aun sigue en el Corazón veo que el Perú, Sudamérica y el mundo Por la mañana cuando la vi se entra a mi cama Yo me levanto siempre temprano porque me llamo Por la mañana cuando la vi se entra a mi cama Yo me levanto siempre temprano porque me llamo El salero de cambio bajaría Está volando y hacia su nido En mi madre escuché te canto Para que venga siempre conmigo El salero de cambio bajaría Está volando y hacia su nido En mi madre escuché te canto Para que venga siempre conmigo Y ahora le creías tú El rey Salud, salud Yo me deje feliz pasar con el que alquera conmigo Te dijeron cómo estás Pero tú diré mi antes qué bonita pasabas tú En el mar quería creer En el mar quería creer ¿Qué creer ¿Qué creías tú? ¿Qué cosa te iba a rogar? ¡Ja, ja, ja! ¡Es un dulce! Y ahora Y ahora ¡Para que venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Lo que a mí me pasó, y les voy a contar Lo que a mí me pasó, yo te llamo Ella me cayó, yo te llamo Ella me cayó, mientras yo trabajaba Con otro se marchó Mientras yo trabajaba Con otro se marchó Ahora, debes de olvidar Yo ya no te quiero Un día te di todo mi cariño Pero si te alargó, me traicionaste Como pasa el tiempo Ahora tú me buscas Volver a mi lado No sé lo que quieres Pero es vital Debes olvidar Pero es vital Debes olvidar Ahora mi corazón Quiere ahora Cuando yo confía No sé si Tú me traicionaste Ahora te arrepieres Debes de olvidar Yo ya no te quiero Pero Mujer de mi vida Amor de mis sueños Sin dibujar Sin dibujar no sé qué sería Mujer de mi vida Mujer de mi vida Te amo Te amo mi amor corazón Sin ti mi amor ¿Qué sería? Yo muer de mi vida Yo muero por ti De pena Y dolor Corazón Cuánto tiempo pasado No sé lo contrario Cuando unoели Cuanto tiempo que pasó No te olvido Ahora quisiera tener que junto a mí Abr Tac Quierta走 Teooo En mis brazos que me hara Hasta el cielo Hay mil vidos en las dos En mis brazos que se hara Hasta el cielo Hay mil vidas en las dos ICS Te quiero ¿Cuál es el negocio? ¿Cómo lo haces? Y ahora, contra Viente y Marea, vuelve nuevamente, Viente y Colonao, y amante, Azul, Azul, El Príncipe, ¡eh, eh, 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 eh! ¡Balsanaría! Yo me recuerdo aquel día, cuando juraste, es que me volví, cuando me parece amor, tú me dices, me la grita, me dices que muy pronto, que muy pronto volví, cuando me dices, lo juraste, fue yo Yo me recuerdo aquel día, cuando juraste, es que me volví, cuando me parece amor, tú me dices, me la grita, me dices que muy pronto, que muy pronto volví, cuando me dices, lo juraste, fue yo Y ahora 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 Una más Una más el príncipe señores Como recordar aquel día cuando duraste su heredita Como prueba de ese amor Tú me viste su heredita Me dijiste que muy pronto, que muy pronto no deberías No me diste y no duraste por ti Y aquella medallita la tirada se abrió Para ver cómo se pierde, se pierde entre las llaves Y aquella medallita se baja tu cemento Cuando vuelvas a mí, vuelve a entrar sin la mente Para ver cómo se pierde, se pierde entre las llaves Y aquella medallita se baja tu cemento No vuelvas a mí, vuelve a entrar sin la mente No vuelvas a mí, vuelve a entrar sin la mente Muy bien Seguimos, seguimos Siguele, 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 siguele Chavecito, chavecito Chavecito, chavecito, chavecito A pegadito, a pegadito A pegadito, a pegadito, a pegadito El menejito, el menejito Menejito, menejito, menejito Ahí, 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 ahí me gustaba y toma, y toma, y toma, y toma, 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 toma que 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 toma Me encuentro solo y triste ¿Por qué me estás tan llorando en silencio? Si bien yo no me voy ¿Por qué te alejaste? Dime por qué, por qué Sabiendo que te amaba Tú te fuiste, soy mi amor Te buscaré, mi amor y te buscaré Te encontraré, lo juro te encontraré Te buscaré, mi amor y te buscaré Te encontraré, lo juro te encontraré ¿Por qué te necesitas? Te pido por tu amor Te pido por tu amor Te encontraré, lo juro te encontraré La gente de Huancayo Si bien contrastaste Cerrito de la libertad Vaya el bandano La gente de Darma ¡Ala! 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 ¡Salud! Ahí está la gente mundial Cerrito Rico Cerrito La Libertad Huancayo Tantos recuerdos